El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán ha emitido la convocatoria para conocer el programa de becas para instituciones particulares del ciclo escolar 2020-2021, que este año se realizará de forma digital a través de un calendario de atención para los diferentes niveles educativos y que estará segmentado por las letras de inicio de los apellidos de los alumnos, dando inicio el próximo 17 de agosto para finalizar el 24 del mismo mes. El llenado de la solicitud de beca por internet y la carga de documentación correspondiente se realizará según las fases del calendario de atención, que podrán consultar en la página becas.yucatán.gov.mx. Para cualquier duda o aclaración, los alumnos podrán comunicarse a los teléfonos 01-999-09-938-1798 y 9380959, con extensiones 212 y 224, o a los correos luis.rpech.yucatán.gov.mx o whaler.marin.yucatán.gov.mx. En la página del IBC se podrán encontrar los requisitos solicitados para adquirir una beca, así como la documentación requerida, procedimientos de selección, entre otros detalles. Los resultados se publicarán el 10 de septiembre y los becados tendrán disponible el oficio de asignación para su descarga, únicamente de esta fecha hasta el 9 de octubre. Notivision.